¡Duelo por equipos! ¡A trabajar, Pelotón Ghost! ¡Vamos por delante! ¡Ufra! ¡Papá! ¡Hueblo! ¡Papá! 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 ¡Ya! ¡Ufra matido! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ahora quedó finalizado ¡Vamos por delante! ¡Estamos ganando! SATCOM aliado a Kineo ¡Recibido! ¡Están dentro del edificio! ¡Están dentro del edificio! ¡Están dentro del edificio! ¡Inhibidor terrestre listo! Detectado, saldón enemigo. Inhibidor terrestre aliado activo. Eliminado. Waterhill listo para activar. Bien hecho. Diríjanse al mando para informar. Eliminado.